De Tercio Pelo Negro De Tercio Pelo Negro De Tercio Pelo Negro A la Samaritana Huambrita te pareciste A la Samaritana Huambrita te pareciste Te pedí un vaso de agua negrita no me lo diste Te pedí un vaso de agua negrita no me lo diste Me lo negaste prenda querida Me lo negaste prenda querida Si me niegas el lago Huambrita pierdo la vida Si me niegas el lago Huambrita pierdo la vida